Enciéndete que me tenéis hasta los cojones Mierda, ay Como no se encienda este vídeo no vale para nada Cabrona Ay, 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 ahora, 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 enciéndete Ay, bueno, pues aquí tenéis una esfera en el suelo Como veis está apagada y se ha encendido Bueno, pues aquí tenéis No te apagues, no te apagues No te apagues ¿Te has visto como se enciende y se apaga, no? Sí Pero eso, ¿qué tamaño tiene eso? Esa es de las pequeñas No te apagues Gracias.